Sideral, Borja Sicarios, rosarios, recen rosarios, avisen al notario Heridos varios, mi estilo de esta radio es millonario Y la hierba la que adoro, tío, en el armario Cintitas de sonido suave que no te irrita Toma mami bebe que esto pica Aquí lo que hay que hacer al que critica Al que tiene un asco, un ramo, un tribol y un corazón que pica Panta, chantas, plantas, manta Gente no atenta, el mendalo canta A diario intento hacer de esto algo milenario A todo horario, todo día del calendario En el barrio hay que ser warrior, no mercenario Y tratar obstaculos puestos a visionarios En serio, si se trata de tus honorarios Desde mi imperio arrancado de la miseria Enviaría mi guía En el secreto de victoria Y a mi adversario la testa de su emisario Y es así, sencillo como el doremi Solo corta un ritmo y Di lo que debas decir, amigo No lo ves, si yo no hay dos sin tres El mundo al revés Hoy aquí, mañana bajo Tengo star, family dog For my family, for my dogs Where are my family, where are my dogs, where are my family, where are my dogs Si estamos todos locos de atar No es un misterio Es que tenemos más palabras que un diccionario Palabras que entre bomba y caja encajan con criterio Bastando gris materias y la venia en estereo Como el cuento de nunca acabar Pero esto es serio Yo siempre llego a fin de mes Y no mi salario Salario por el que has de dejar Espalda o cráneo Como en todos los dos Cambiando las vidas por euros Y a la morgue mil sueños Un requin por sus dueños No nos valió su música Ni su función de ceños Yo con empeño Peldaño tras peldaño Descargaré rebaños Hasta alcanzar mi escaño Escucha esto, bailalo y dame copa Dingo, estar en el bardo La supernova Escucha la trova Del mixta loba Que aquí todos somos perros Y aquí todas son loba Si, escucha esto, bailalo Oran Corcova Dingo, estar en el bardo La supernova Ey, oye la trova Del mixta loba Que aquí todos somos perros Y aquí todas son loba Si es así Sencillo como el do, re, mi Solo copia un ritmo Y Dilo que debas decir, amigo No lo ves Si yo no hay dos sin tres El mundo al revés El mundo al revés Hoy aquí, mañana abajo El mundo al revés